Un tío me regaló a los 11 años de Stephen King, cementerio de animales, la peor de todas, o sea, la peor en el sentido de la que más miedo da, pero la más terrorífica, y creo que tiene un gato en la tapa, pero hay un momento que hay un gato que muere, es el gato de la hija del protagonista, entonces lo entierran al gatito y el gatito lo entierran en un lugar particular donde la gente a la que enterras ahí vuelve, la gente, los gatos, cualquier cosa. La cuestión es que vuelve gato, zombie, asqueroso, tiene olor, es una cosa espantosa, y claro, la tapa del libro tenía un gatito, ¿no? Y mi tío no vio todo lo demás. Lo sospechaba. O sea, había como otras cosas siniestras, unas cruces y unas cosas horribles, pero mi tío vio el gatito, dijo, ah, la nena, el gatito, bestseller, y se lo tengo que agradecer para siempre, pero no le voy a agradecer el miedo que pasé.